Música Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más Madre mía, que borrachera tenemos 15 pedazos de copas que tenemos ya en nuestras vitrinas Madre mía, que maravilla Y qué alegría poder disfrutar, en este caso concreto con mi hijo De esta pedazo de final Que mi hijo todavía no ha cumplido el año Y ya ha visto al Madrid ganar Voy a tener un problema Y es que no voy a saber cómo explicarle lo que es perder Obviamente perderemos, perdemos muchos partidos, claro que sí Pero es que las finales de Champions Que tenemos los del Madrid que nunca nos damos por vencidos Qué energía y qué alegría poder ganar este tipo de partidos Ay madre, qué sensación más buena y más bonita Desde luego, como aficionado por supuesto Pero sobre todo me alegro por Toni Kroos Toni Kroos yo creo que le pasa también por Modric Lo que pasa es que Modric todavía va a jugar un añito más Por suerte nos va a poder deleitar Con ese fútbol que tiene Esta próxima temporada Sería Excepcional poder ganar La 16 En la despedida de Modric Pero bueno, es muy muy complicado Que un equipo tenga tantísimas Champions Poder luchar La Champions Es alucinante Y sobre todo poder ganarlas Casi casi tan seguido Que llevamos unos cuantos años Que ha sido increíble Y de hecho Hemos tenido tres consecutivas Que han sido Un récord histórico Increíble Por supuesto Me hace mucha gracia Que bueno No os lo he contado Mirad lo que he pillado Nada más Vamos, esta mañana Según he salido de casa Aquí Obviamente no me llevo comisión Ni nada Pero bueno Del marca Que regalan un pedazo de póster Hoy Solo hoy Lo tendremos Un poquito Por un lado Y por el otro La niña bonita El 15 Increíble Poder llegar a ganar 15 Champions Que es que tenemos Más Champions Que toda Inglaterra Junta Alucinante Estos cracks Que salen Cortada Toni Kroos Modric Nacho y Carvajal Además Carvajal Es para mí El hombre del partido Te defiende Y te mete el gol Que te abre la lata Para poder Bueno Llevar a tu equipo A esa victoria Increíble Estos cuatro grandes Tienen seis Champions Cada uno Ellos Es verdad que Toni Fue con Con el Bayern Que consiguió una de ellas Me da igual Tiene cinco Es que el Barça Tiene cinco Es que Modric Nacho Y Carvajal Tienen más Champions Toni también Tienen más Champions Que todo el Barça Junto Si queréis A ecuación Podéis meter al Atleti El Madrid Estos cuatro Personajes Tienen más Champions Que el Atleti Y el Barça Juntos Si Es que es el chiste fácil Pero Es que Que alegría Además es que Me estoy acordando De un amigo Familiar Que puso esta foto Y es que claro No son como nosotros Es imposible Ser como el Madrid No hay nadie Ni en Europa Ni en el mundo Como el Real Madrid No hay nadie Que juegue finales Y las gane Es que prácticamente Todas las finales Que hemos jugado Las hemos ganado Todas Claro que no No somos como el Atleti Ni queremos ser como el Atleti Ni como el Barça Imposible Nos tenemos que acordar De nuestros rivales Claro que sí No podemos dejarles atrás Tienen que venir de la manita A seguir Y a luchar Es que el Madrid Tiene más presupuesto Y que El presupuesto No significa nada De hecho Nuestra plantilla Así lo corrobora El Barça Ha hecho palancas Ha hecho chanchullillos Por ahí Que de hecho Fijaros Que han archivado Lo de Negreira Y archivar eso No significa Que no hubiera Chanchullos Y pagos A los árbitros No Significa que ha pasado Tantos años Hasta que se ha investigado Que ha prescrito Y un delito Prescribe Pero sigue siendo Un delito Y cara a los demás Dices Madre mía tío Que vergüenza Tú El del Barça Con la porta Pagaba A los árbitros Vale Así que No estáis Para dar consejos Lewandowski Me caía muy bien Un buen jugador Pero eligió mal A qué equipo Se fue al Barça Courtois Eligió bien Se ha venido Al Madrid Ha tenido que venir Al Madrid Después de pasar Por muchos equipos Para Poder Ganar Unas Champions ¿Qué tiene este Madrid? Madre mía Qué partido Yo lo estuve viendo Con los amigos Con la mujer Y con mi hijo Por supuesto Es que este partido Había que verlo Con el niño Un regalo Para él Y madre mía Qué primera parte Courtois Majestuoso Y el palo Oye También juegan Los postes Y ha habido Bueno Pues en este caso Muy buena suerte Para el Madrid Mala suerte Por el Borussia Hizo una primera parte Muy buena El Madrid Yo de hecho Pensé que es que No sabía que estábamos jugando Y en la previsión Yo pensé que íbamos a ir a prórroga Y acabar en los penaltis Como parece que solía ser habitual Pero increíble Cómo salió el Madrid La segunda parte Como un vendaval No paraba de tirar No paraba de tirar Carvajal avisó De ese tiro De ese saque de esquina Primero Previo al gol Avisó de que iba a meter un gol Y yo de hecho Así lo vi Yo creo que muchos madridistas Lo vimos Y llegó Y llegó Ese pedazo de gol De Carvajal Le gana en altura Le gana en salto En altura no Más bajito Pero le gana en salto Para llegar a rematar Y meter Ese golazo Y luego el segundo Pues bueno Viní Que no estuvo nada acertado Durante el partido Esto hay que decirlo Hizo una primera parte Bastante mala Pero fíjate La segunda parte Llegó Y metió el segundo Me quedé con ganas De que José Lu O Lucas Vázquez Metieran el tercero Habría estado muy bien Se lo hubieran merecido Sobre todo José Lu Que nos ha llevado A la final directamente Haciéndose el solo Un partidito Metiendo Varios goles Increíble Canteranos Chavales Que empiezan Y que vienen Sangre joven Que empieza a jugar En el Madrid Y que ese espíritu Ese sentimiento Y ese escudo Ya lo sienten Y lo llevan dentro Uy es que solo Los del Atleti Tenemos la afición Los del Atleti Tenéis vuestra afición Los del Madrid Tenemos otra Un equipo Y una afición Exigentes Y que si no sales Al campo A darlo todo Porque se puede perder Claro que se puede perder Es lógico perder No puedes ganar Absolutamente todo Es imposible De hecho el año pasado No ganamos la Champions Y otras cosas Pero bueno Es imposible ganar todo Pero una cosa es Luchar Y dejarte la piel Para ganar Y no ganar Porque el otro equipo Sea mejor Y otra cosa es No hacer nada Y perder Eso es lo que en el Madrid No consentimos Los afinidadanos del Madrid Tenemos un estatus De fútbol Aquí Está por encima Si el Atleti Lo tenéis aquí Y con que hagan Cuatro cosas Lo conformáis Vosotros veréis Lo en el Madrid No Madrid no vale Que tú salgas al campo Des cuatro patadas Y te valga No, no, no Madrid tienes que Dejarte la piel Y salir a ganar Y hacer Lo que hicieron En la segunda parte De hecho la primera Yo lo estuve criticando No se jugó bien Y cuando no se juega bien Se dice No pasa nada Para eso están Para exigirles Porque son profesionales Que hoy están aquí Mañana allí Pero mientras estén aquí Defendiendo este escudo Y esta camiseta Tienen que dejarse los huevos Tienen que salir a ganar Siempre Y a veces se consigue Y a veces no A veces eres superior A tu rival Y en otras ocasiones Pues bueno No has visto bien El plantamiento O lo que sea Pero bueno Has intentado ganar Esas son muchas diferencias De hecho Recuerdo En el chiringuito Cuando salió J. Jordi En uno de los partidos Que el Madrid Hice una remontada No recuerdo cuál Porque ha habido tantas Que dijo Que él quería eso Para su Barça ¿Por qué? Porque por ejemplo Barça y Atleti Han demostrado Que muchas veces No se dejan la piel Muchas veces Suben Meten un gol A veces de casualidad Y ya está Se conforman Eso es el cholismo Por ejemplo Meter un gol Te vas atrás Te repliegas Te quedas ahí Poniendo el autobús Pim pam A esperar Y a rezar Para que el otro rival No haga Más goles ¿Qué ocurre? Que eso con el Madrid No siempre funciona Y de hecho Así se demostró En las finales De la Champions Donde el Madrid Llegó Y llegaba mucho A portería Y tiraba 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 Y tú ponías el autobús Ahí a esperar Que se pasaran Los 90 minutos Porque claro Si el partido Va 0-0 Y vas el minuto 80 Y haces un gol Bueno Puedes aguantar 10 o 15 minutos Puedes intentarlo El problema está En que hagas el gol En el minuto 15 En el minuto 20 Y tengas por delante 70 minutos 80 Eso es mucho tiempo Para poner un autobús E intentar aguantar Y fijaos Y fijaos Que diferencia hay Porque el Madrid Eso lo ha hecho En un partido O en dos Recuerdo Además creo que fue De Champions Que metimos un gol Y nos replegamos Mogollón Y eso A mí como madridista Eso no me gusta Ese no es el fútbol Del Madrid El fútbol del Madrid Es vertical Y es meter goles Y tirar Y tirar Y tirar Y estar tirando De hecho Te fías de tu portero Y te fías de tu defensa Porque tienen que hacer eso La época Casillas Los madridistas Estábamos Súper tranquilos Si no funcionaba El tirar Y te pillaban una contra Porque tenías Al mejor portero Del mundo Iker Casillas Que para mí Es el mejor portero Del mundo Indiscutible Pese a lo que se ha hecho ahora Y Te guardaba la portería A cero A cero Y decías Bueno Van a ir a portería Bueno Está San Casillas No hay ningún problema Eso Es lo que hace Un buen portero En el Madrid De hecho Es lo que hizo Courtois En esta final de Champions Se hizo unas paradas Alucinantes O sea Hizo un trabajo Espléndido Courtois Creo que desde aquí Merece una felicitación Como portero Sensacional Por supuesto Tener a Lunin A Kepa También Es garantía De hecho Courtois Que ha estado lesionado Prácticamente toda la temporada Ha estado ahí Lunin También Fantástico Yo creo que ha hecho Partidos muy buenos Y de hecho En la liga Es donde se comprueba Cuando haces Partidos regulares Temporadas regulares Donde se ve si lo ganas O no lo ganas Al final La liga depende De muchos factores También Es de hecho La competición Que dura toda la temporada Y es donde ves Realmente Si un equipo Pues oye Ha tenido Altibajos O ha tenido Una constante De victorias O de no perder Durante toda la temporada Pero bueno Muy contento Con el partidazo Que se hizo Y con haber ganado La 15 Que maravilla Y como madridistas Estamos ya pensando En la 16 Ayer fue la celebración Y oye Esto ya ha pasado Toni Kroos Que desde aquí Le deseo lo mejor En su retirada Que yo creo Que no hay mejor retirada En el mundo Que retirarte En el Real Madrid Y además Con una Champions Es que es tu último partido De blanco Y ganas la Champions Y además Creo Si no recuerdo mal El gol de Carvajal Fue a pase de Toni Kroos Con lo cual Le da un mérito Alucinante Increíble Y para mí No puede haber Una despedida Mejor Espero Y confío Que el Real Madrid Le haga la despedida Que merece Un jugador así Con Modric El año que viene Espero lo mismo Que no hagan Como con Raúl Que fue Un poco Y por supuesto Que no hagan Como Casillas Con todas las polémicas Que pudiera haber Tal Casillas Dejó una impronta En el Madrid Como el mejor portero Del mundo Y de la historia Y para mí No se le trató Como se debe tratar A un madridista De verdad Y espero que con Kroos Sepan hacerlo Y le hagan la despedida Y el homenaje Que se merece Porque tener Seis champions Y haber ganado cinco Con el Real Madrid Después de diez años En el equipo En el club En esta institución En esta empresa Creo que merecen Algo más Que lo que se le ha estado haciendo Por supuesto Esta ha sido La final De Toni Kroos Porque ha sido El auténtico Partícipe Tanto en la celebración Que se hizo en el Bernabéu Como en Cibeles Como Con la imagen De portada En este caso Del marca Que va a quedar aquí Para el recuerdo Me parece Alucinante Pero bueno Ya veremos A ver si se le hace La final Porque ahora está La Eurocopa Entonces creo que también la juego Entonces bueno Su cuelgue de botas Vestido de blanco Real Madrid Y habiéndonos dejado La quince Habiéndose llevado A su palmarés Un último trofeo Que por desgracia No va a poder continuar Porque Quien gana la copa De la copa de la liga Y quien gana la champions Luego juega más Cositas Así que Es una pena No tenerle Con nosotros Desde aquí Te deseo lo mejor Tony Kroos Gracias por todos Estos años De títulos Y de enseñarnos Lo que es el valor Del Real Madrid Ese valor Como persona Que te hace madridista Y que te hace jugador Igual Que a tu compañero Modric Yo creo que tanto Modric como Kroos Carvajal y Nacho Seguramente también Lo que pasa es que Son muy jóvenes Les queda mucho fútbol Yo creo que sois Dos personas Que habéis transmitido Muy bien Lo que es el sentimiento Madridista Lo que es ser madridista Sobre todo como personas Tanto dentro Como fuera del club Y yo creo que todos Incluso hasta la gente Del Atleti Y del Barça Os va a recordar Seguro que sí Yo creo que sois Aquellos Como el espíritu De Guti Que queda en el Real Madrid Guti Era muy odiado Fuera del campo No por ser mala gente Sino porque era Extremadamente madridista Hacía unas jugadas Y unos pases Que eran Como el tacón de Dios Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente ¡A la Madrid! Y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!